El presidente Joe Biden anunció hoy su nuevo plan sobre vacunas mandatorias para compañías y también para los empleados federales. El Departamento de Justicia demandó hoy al estado de Texas por la ley anti aborto y ahora sobre la economía y el bill de infraestructura los demócratas progresistas dicen que están listos para votar en contra del bill bipartidista de 1.2 trillones de dólares y vamos a explicar por qué más adelante. Así que bienvenidos al Rey Estudios. Estas son las últimas noticias. Recuerda darle fuertemente al botón de me gusta de este video y también recuerda suscribirte a este canal. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna información. En la primera parte de este video vamos a hablar sobre el mandato de vacunas mandatorias que anunció el presidente Joe Biden. Se divide en varias partes. Vamos a explicar lo más importante. Número uno, su plan hace que todas las compañías con más de 100 empleados requieran que esos empleados tengan la vacuna y si no tienen la vacuna que estos empleados se hagan exámenes semanalmente. Esto es para todas las compañías dentro de los Estados Unidos con más de 100 empleados. Déjame saber si tu compañía cabe con este requisito o si no cabe dentro de ese requisito. Y esa ley puede ser para 100 millones de trabajadores y pueden tener multas de 14 mil dólares por cada infracción para la compañía que no cumpla con estos requisitos. También habrán multas federales dobles para los pasajeros de aviones que se rehúsen a usar las mascarillas dentro del avión. Esa es la parte número uno para los trabajadores de compañías privadas. Estas compañías que tengan más de 100 empleados. La parte número dos es para todos los empleados federales del gobierno que deben de vacunarse o deben de vacunarse. No hay opción de exámenes para estos trabajadores federales. Esa es una gran diferencia para los trabajadores de compañías privadas o se vacunan o se hacen los exámenes semanalmente, pero para los trabajadores federales deben de vacunarse obligatoriamente sin la opción de hacerse exámenes y también vacunas mandatorias para todos los contratistas que hacen negocio con el gobierno federal. También para educadores que trabajan en programas federales. Ellos deben de vacunarse y el presidente Joe Biden le hace un llamado a todos los estados y gobiernos locales que pongan las mismas reglas para sus empleados, especialmente para los educadores y profesores. Otras de las nuevas medidas es para todos los trabajadores de salud en centros que reciben fondos de Medicare y de Medicaid deben de estar vacunados obligatoriamente y esto puede empezar en varias semanas. Biden también le da la opción a las compañías privadas de que si ellos quieren poner ley de vacunas mandatorias sin la opción de examinarse que lo pueden hacer también estas compañías si así lo desean. O sea, el empleador, la compañía puede decidir. Estas han sido las medidas más drásticas para combatir el COVID-19 y la variante delta. Algunas compañías están pensando en demandar a la administración de Joe Biden y el gobierno porque muchas compañías no quieren forzar a sus empleados a vacunarse. Muchas compañías tienen temor de perder empleados por esta situación. Joe Biden habló bastante sobre esto de la vacuna, mostró un poco de frustración con las personas que no se han vacunado y miren un poco de lo que dijo el presidente Joe Biden. Él dijo lo siguiente. Esto no es sobre libertad o decisión personal. Se trata de protegerte a ti y a los que están a tu alrededor, la gente con la que trabajas, la gente que te importa, los que amas. Mi trabajo es proteger a todos los americanos. Biden siguió expresando que las personas que no se han vacunado que qué están esperando, dijo y preguntó el presidente Joe Biden. Él dijo lo siguiente también. Entiendo el enojo de los que se han vacunado en contra de los que no se han vacunado. Hemos sido pacientes, pero nuestra paciencia se está acabando y rehusarse a ponerse la vacuna nos cuesta a todos. Muchos estamos frustrados con los 80 millones de americanos que no se han vacunado, aunque la vacuna es segura, efectiva y gratis. Quizás estás confundido sobre qué es verdad y qué es falso sobre el COVID-19. Biden expresó frustración también en contra de los políticos que no han alentado a la población a vacunarse o a ponerse máscaras. Dejamos saber tus pensamientos sobre todo esto en los comentarios. Esto ha causado una fuerte respuesta de los republicanos y congresistas en contra de estas nuevas leyes. Por ejemplo, el representante Thomas Massey de Kentucky dijo esto es absolutamente anticonstitucional. Esta regla le hace un mandato a más de 100 millones de trabajadores. Otro congresista como el doctor Neil Dunn dijo mandatos no son la respuesta. Vacunarte debe de ser opción tuya y de tu doctor, no opción del gobierno federal. El congresista de Alabama Robert Underhill dijo esto es anticonstitucional. La constitución no le da al presidente esta clase de autoridad. En ninguna parte del artículo 2 de la constitución encontrarás nada que le dé esa clase de poder al presidente. Y el gobernador republicano de Arizona Doug Ducey prometió hacer retroceder a Joe Biden. Él dijo lo siguiente. Este es exactamente el tipo de extralimitación del gran gobierno que hemos tratado de prevenir con tanto empeño en Arizona. Ahora la administración de Biden y de Harris está atacando a las empresas privadas y las libertades individuales de una manera peligrosa y sin precedentes. O sea que nunca antes visto. Y añadió que esto nunca se sostendrá en los tribunales. Si digo y reporto toda la oposición a Joe Biden ante este nuevo mandato, no termino el video. Pero estas son varias de las respuestas de los republicanos ante este nuevo mandato del presidente Joe Biden. Déjame saber tus pensamientos. Apoyas estos mandatos o no apoyas estos mandatos. Tus análisis. Tengo curiosidad de saber en los comentarios. Y ahora vamos a hablar sobre Texas y el aborto. ¿Qué está pasando? Yo prometí decir esto en Instagram cuando publiqué esta noticia. Lo último y lo nuevo que está pasando con el caso en Texas y el aborto. Muchas personas quieren saber. Lo publiqué en mi Instagram. Casi no promociono mi Instagram porque mi Instagram es muy variado. Mi YouTube es más concentrado. Pero si no me sigues es el Ray Estudios. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos está demandando a Texas. Esto se anunció hoy por la ley anti aborto. ¿De qué se trata la ley? Texas aprobó esta ley que prohíbe casi todos los abortos y prohíbe que se hagan abortos después de seis semanas de embarazo. Las seis semanas es un punto importante. No tiene excepción de incesto o violación. Todos saben lo que es, pero el incesto es cuando se tiene una relación padre con hija, hermanos. Esto es incesto, que en algunos casos es violación. Y los grupos de pro aborto no quieren esta ley. Pero lo que ellos más protestan es la parte de que no se pueden hacer abortos después de seis semanas y también de que no tiene excepción de incesto o violación. Y esto ha causado gran controversia entre ambos grupos. Los que no apoyan el aborto y los que apoyan el aborto y las penalidades van para las clínicas que hagan los abortos. También esta ley tiene un sistema de caza de recompensa. O sea, que si alguien reporta un aborto, puedes recibir hasta 10 mil dólares. Y los grupos que apoyan el aborto fueron a la Suprema Corte de Justicia a quejarse de esta ley, a retarla. Pero la Suprema Corte de Justicia por el momento está a favor de la ley anti abortos de Texas. A el gobernador Greg Abbott de Texas le preguntaron sobre esto y esto causó otra controversia. A él le preguntaron por qué forzar a una víctima de violación o incesto a continuar con un embarazo. Y miren el video de su respuesta. El dijo no requiere eso porque provee por lo menos seis semanas para una persona tener un aborto. Pero vamos a hacer algo claro. La violación es un crimen y Texas trabajará incansablemente para asegurarse de eliminar a todos los violadores de las calles de Texas saliendo agresivamente, arrestándolos, procesándolos y sacándolos de las calles. Así que el gol número uno en el estado de Texas es eliminar la violación para que ninguna mujer, ninguna persona sea víctima de violación. Esto causó una gran controversia, la respuesta del gobernador, porque entonces las personas dijeron cómo van a eliminar a todos los violadores de las calles de Texas antes de que cometan la violación o después de que cometan la violación. Esto se habló mucho en Twitter sobre la respuesta del gobernador Greg Abbott y dicen que muchas violaciones no son reportadas. Los demócratas hablaron de esto y y Alexandria Ocasio-Cortez dijo lo siguiente. Miren un poco del video. One, I don't know if he is familiar with a menstruating person's body. In fact, I do know that he's not familiar with a woman, with a female or menstruating person's body, because if he did, he would know that you don't have six weeks. Six weeks pregnant means two weeks late for your period. And two weeks late on your period for any person, any person with a menstrual cycle can happen if you're stressed, if your diet changes or for really no reason at all. Ella dijo no sé si él está familiarizado con el cuerpo de una persona con menstruación. Estoy segura que no está familiarizado con el cuerpo de una mujer o persona con menstruación. Esa parte ahí es lenguaje inclusivo porque son las mujeres que tienen menstruación, pero ella quiere ser inclusivo, hombres, mujeres, todo el mundo. Pero la biología dice que las mujeres son las que tienen menstruación. Déjame saber tus pensamientos en los comentarios. Ella sigue diciendo porque si él estuviera, o sea, familiarizado, supiera que no tienes seis semanas. Seis semanas de embarazo significan dos semanas tarde de tu periodo y dos semanas tarde de tu periodo puede suceder por estrés, por la dieta o por cualquier otra razón. Y ella también dijo que la gente es mayormente violada por un familiar o alguien que ellos conocen. Y así que es un tema que se hace muy controversial porque son dos grupos muy apasionados, los pro aborto, los anti abortos, que también se llaman pro choice y pro life. Déjame saber tu instancia qué opinas si apoyas el aborto o no apoyas el aborto. Déjame saber tus pensamientos en los comentarios. Es un tema que está súper controversial ahora mismo en los Estados Unidos y yo no soy un experto en saber la biología del cuerpo de una mujer cuando se habla de seis semanas de embarazo a dos semanas del periodo tarde. Una mujer puede tener más familiarización con ese tema. Déjame saber tus análisis y pensamientos en los comentarios. Lo último sobre este tema es que el Departamento de Justicia formalmente demandó al estado de Texas por esta ley anti aborto. Miren un poco del video del Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia quiere enfocarse aquí diciendo que esta ley es anticonstitucional. El Departamento de Justicia busca que se anule esta ley, pero por el momento en Texas no se están haciendo abortos porque la ley está muy severa. El Departamento de Justicia alega que el estado o el gobierno no debe de interferir en la decisión de una mujer sobre el aborto. Otras personas han criticado esto diciendo que el gobierno o el estado si interfiere en el cuerpo de las personas, ya sea poniéndose máscaras o obligándolos a vacunarse. Lo que quiero decir aquí es que ambos lados peleando por un tema han convertido esto en algo político que abarca todos los temas. El aborto, la vacuna, el COVID, las máscaras. Así que yo les explico todo lo que está pasando en estos momentos para que usted esté enterado y también analice y nos deje saber en los comentarios. Este es el Ray Studios. Ahora, mi gente, sobre el bill de infraestructura, la economía y el dinero de los Estados Unidos, Nancy Pelosi anteriormente hizo un acuerdo con los demócratas moderados de que ella iba a separar el bill bipartidista menor de 1.2 trillones de dólares del bill mayor de la reconciliación del presupuesto de 3.5 trillones de dólares. Por esta razón se avanzó el bill de la resolución del presupuesto porque los moderados hicieron un acuerdo con Nancy Pelosi. Pues ahora los demócratas progresistas y Alexandria Ocasio-Cortez están diciendo que no van a votar por el bill menor bipartidista de 1.2 trillones de dólares. Este bill que está supuesto a pasar antes del 27 de septiembre. A Alexandria Ocasio-Cortez le preguntaron si estaba preparada para votar en contra del bill menor de 1.2 trillones de dólares, si no estaba junto al otro. Y ella dijo que sí, que estaba preparada para votar en contra, o sea, en contra del acuerdo que hizo Nancy Pelosi. Ella dijo, nada me daría más placer que estancar el bill de infraestructura hecho por billonarios, dinero oscuro, combustibles fósiles, lobistas de Exxon, si ellos no apoyan nuestro bill de cuidado de niños y del cambio climático. Así que cuando vuelvan del receso a la Cámara de Representantes y el Senado habrá una batalla, pero habrá una batalla interna dentro del partido demócrata, porque en la Cámara de Representantes estará la batalla entre los demócratas progresistas y el squad en contra de los moderados que quieren que se separen los dos bills. Y en el Senado habrá otra batalla entre Kyrsten Sinema, Joe Manchin versus Chuck Schumer y Bernie Sanders, entre otros. Así que el bill de la reconciliación del presupuesto de 3.5 trillones de dólares enfrenta mucho pushback porque no están de acuerdo los demócratas. Y este bill se pasará solo los demócratas, ya que los republicanos no van a votar por este bill. Vamos a ver qué pasa ahora cuando ellos vuelvan del receso y estamos interesados en ver el lenguaje para saber todo lo que tiene y lo que no tiene. Así que mi gente del Ray Studios, recuerda darle fuertemente al botón de me gusta de este video. Dale el alimento de los dioses. ¿Qué es lo que comen? Me gusta. Recuerda suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones. Déjame saber tus análisis, tus pensamientos. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Este es el Ray Studios.